Fabricio Bustos, otro más que charló con Sampaoli. A una semana del encuentro ante Uruguay por eliminatorias, el entrenador de la selección convocó al lateral derecho de Independiente para dialogar como lo hizo con otros futbolistas. Parecía que las reuniones de Jorge Sampaoli con los jugadores del medio local y el fútbol europeo ya se habían terminado, pero este mediodía Fabricio Bustos estuvo en el predio de Seiza dialogando con el entrenador de la selección. A priori, la charla tendría que ver más con el mediano o largo plazo y no con lo urgente, teniendo en cuenta que quizás el del lateral derecho es un puesto donde no abundan jugadores en la consideración del entrenador. El domingo por la noche se completará la convocatoria para los partidos ante Uruguay y Venezuela, con los jugadores que Sampaoli decida contar del medio local.